Señoras y señores, bienvenidos. Tenemos la reta de esta semana y hoy viene la revancha. Previamente la reta. ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Sí le pegó! ¡Sí le pegó! ¡Qué guamazo en el hombro izquierdo, señores! ¡Bum! ¿Tampoco no nos la pelaron bien rico? No es cierto, Ricardo. ¿Cómo estás? Ricardo me dijo que le digo. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. Te traemos un nuevo comediante. Esta vez te cambiamos a Román, que fue nuestra estrella y por alguna razón es el que no regresó. Ahora está Daniel Sosa. Ahora está Daniel Sosa. Muy feliz. Oye, gracias por la invitación. Y pues aquí vamos siempre. Eso, muy bien. Un refuerzo de lujo. Y tienes un chavo, no sé si lo conoces. ¿Tú le hablas a él? Sí, le hablas a él. Vamos a buscar una tortuga. No, la verdad yo vengo como leyenda porque los videos no mienten, Alex. Se ve cómo cargué al equipo la vez que Oribe Peralta le dimos chance de que jugara. Hubo bien, ¿eh? Pero estaba motivado por Oribe. Ahorita no hay, güey. Ahorita desafortunadamente el nivel no se siente tan presente. Lo más exfudorista que hay es Daniel Sosa. Es Daniel. Y a la chingada. ¿Con quién se completa la cuarteta? Nada más y nada menos que con el señor Mau Nieto. ¡Que se pare! Ya llegué a hacer desmadres, perdón. Ya rompían. Rompió la plataforma 360. Déjenme les presento a mi reta. ¡Manu Negrete! Venga, venga, con todo, padre. A darle a los comediantes, chavos. A ver, nosotros también ya despachamos al chucho, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, a la verdad. Es que sabes que los gorditos como que subraban un poco. Como que los güeros no están de moda, entonces trajimos al buen Feren. ¿Qué pedo, banda? ¿Qué andamos? Al millonazo. Sí, a la pierna. No, qué güey. Ya fue muy agresivo. No, qué güey. Es como el friquista y se me fue el beat, se me fue el beat. Ah, quiere rapear. Mira, dice, dice, dice. Mira, Sloboski, tú eres mi perroski. No mames. Sí, sí se mamó. Asesino, ten mucho cuidado. Tenemos al buen Jake. ¿Qué tal? Soy yo, no soy Jake. Es de buena suerte siempre que el equipo gana. Hoy me toca competir contra Slobos. La vez pasada fuimos compañeros. Sí, lo recuerdo con mucho placer. Yo también. ¿Dónde fue más celoso, Ricardo? No, ya lo cambió. Ya lo cambió. Eso me vale, güey. Eso me vale a mí. No te arras. No te arras. No te arras. Bueno, beso de tres, güey. También está el maestro de la tinta, el mejor tatuador del planeta, Arik. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado de esto. Estoy muy emocionado de jugar contra los comediantes. Les vamos a ganar. Les vamos a ganar. No se la saben. Ya no les tengo que explicar ni madres, pero son diferentes ejercicios. Esta cancha está más grande porque ustedes están muy mamados y yo sé que la llegan. De aquí. Algo más siente ahorita aquí que en un partido del Atlántico en el Azul. Sí, de hecho, sí. De repente pasamos y había dos gorras así en el piso, por Dios, y uno, güey. Y un puesto que se animó a decir algo voy a meter. Apoyen al Atlántico, se sintió bien triste, güey. Comenzamos con el tiro al ángulo del purgatorio de las llaves del infierno. Es un togepi. Está chiquito. Enseñales, Mau. ¡Viva la comedia! ¡Uy, casi la levanta! Queremos arrancar en un punto en el que ustedes digan, ah, les vamos a ganar fácil, son comediantes. Yo por eso puse a Mau al principio. Muy bien. Mira, yo por eso puse a Pérez. Saca a ese niño pambolero que yo sé que traes dentro. Miren, su patilla sudada. Yo sé que Daniel fue de esos niños y lo necesitamos ahora más que nunca. Bueno, carnal, somos. Eso, chingada madre. Sí se hace el refresco esto, ¿eh? Sí. Perfecto. Muy bien. O de la... ¡Uy! Pues, pues... ¡Rapamos! ¡No, mames! ¡No, me lo acabo de poner, pendejo! ¡Nos rapamos! ¡No, no, mames, güey! ¡No, mames, güey! Mejor ponemos dinero en efectivo, güey. La comida, la comida. Comida. Apostemos la comida. ¡Sí! ¡Oh! ¡No, mames! ¡Manu! ¡Manu tiene algo encantador que no importa que compitas contra él! Siempre quieres que le vaya bien. Sí. ¡Cómo se le ve su botón ahí! ¡Mira nomás! ¡Ahí está! No, no trae nada en la bolsa. Papá de Manu es el goleador del mejor... del mejor tanto en la historia del Mundial, güey. Sí, es correcto. En la historia del Estadio Azteca, además. Papá es un tercio. ¿Tu papá siempre, siempre dice algo al respecto de una comunidad? No, como aquel gol que yo clavé. ¿No? Pero sí. O sea, o sea... Hay un punto en el que... O sea, no lo... ¿Qué digo? Yo lo haría, güey. Tengo el gol más bonito en la historia de los Mundiales, güey. Pero, por ejemplo, un día, o sea, platicando algo así de... Oye, papá, ¿tú conociste a Pelé? No. No. Pelé, ¿eh? Pelé me conoció. ¡Ah, güey! O sea, eso es un clásico. Eso sí es un clásico de mi jefe. Que seguro llegas a la sala y está pintado él haciendo la tijera, ¿no? No mames. No mames. Hay un cuadro del tamaño de la portería. No es cierto. No es cierto. ¡Guau! Sube la escalera al segundo piso y está pintado de mi jefe. Güey, no es broma. Pero te quiero mucho, papi. Oye, yo haría lo mismo, señor. Me quito el sombrero. Anu también dice que Alex Montiel es el que lo conoce a él, güey. Él también aplica la... No, él me conoce a mí, él me conoce a mí. Estamos presenciando la incrustación de cabello contra el no cabello. ¿Están apostando unos tenis? ¿Unos tenis, no? ¡No! Es que no trae los Dior. Sí, si hubiera traído los Dior y con eso sí. Esa vale doble, esa vale doble. Mismo puntaje, pero lo humillé. Eso que ni qué. Él es lobo. Sí, amigos y rivales. Huelo de novios. Fíjate que estos son los momentos en los que, aunque no lo esperaría uno, le sale un futbolista que trae ahí dentro. ¿Y este güey? O sea, los dos que menos juegan. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No, ¿por qué celebras el nobo? Con dos tiros nos empatas. No, nada más es llenar el Auditorio Nacional, güey. Yo digo que el pasado se repite, güey. No mames. ¡No, nada más! ¡A que mate! ¡Oribe, venga, Oribe! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bate! ¡El Gagema! ¡6-0! ¡6-0! Pero cada vez se va mejorando. Sí, claro. Y ya vimos que traen fuerza, estos muchachos traen fuerza. Y por eso continuamos con... ¡El Crossbar Challenge! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Se comienza. Es que, güey, me saliste con tu mamá de que vale un punto, güey. ¡Ah, ya no llores! ¿Qué valga dos puntos este también? Sí, que valga dos puntos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Es el hijo de una institución, güey! ¡Por eso sabe de esas cosas! ¡No es cierto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No es cierto! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Insulten a él! ¡Eso es que trae así! ¡Trae ya a la escuela! El escorpión es un pendejo, ¿no? El de la audio no va a poder limpiar esto. A mí como a Pedrito no me da nada. ¡Venga, Ricardo contra... Pero Pedrito por lo menos me da ternura. Aparte parece que viene de su escuela de gobierno, ¿no? Parece que representa a TikTokers, ¿no? ¡Ya cómo no deja de humillarnos! ¡No se ha movido el marcador! ¡Seis a cero! ¡Este pinche cholo, güey! ¡No deja de cantar cosas! ¡Sí! ¡Ay! ¡Su puto Macaro! ¡69 moderno! Alex Montiel, ¿opiniones de estos tiros? Eh... Bastante malos todos. Nos faltaron muchos huevos. Al final a Ricardo le sobró un poquito. ¡Esto ya es de ir a levantar una denuncia, amigo. ¿Quieres que valga tres o no? ¡No, no! Este dijiste que uno. ¡Puta Macaro! ¡Ahí está! ¡Este vale! ¡8-2! ¡Se rompe el cero! ¡Pie espalas! ¡Pie espalas! ¡Pie espalas! ¡Ya le hablo a las cinco de sus tiros que muy probablemente ninguno tiene una licenciatura! ¡Ahora sí ya chingó a sus putas! ¡Ah, madre! Yo todavía tengo esperanza. ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes a dos! Muy buena onda, muy amables, algunos con licenciatura, otros no. ¡Ninguno lava dinero! ¡No mames, Daniel, Daniel acaba de meter un punto más, pero también metieron de ese lado. ¡10-4! Yo digo que la que sigue tiene que valer cinco puntos para que tengamos oportunidad alguna. Dos puntos, valor, dos puntos, siguiente es el gol olímpico del purgatorio. ¡Venga a este equipo, team back, team back, team back! Tenemos que empezar a ir al equipo, a su equipo. Ok. Ok. ¿Quién va primero? Voy a quitarle al equipo la presión, voy a empezar cagándola yo. ¡Huelo de hermanos, Pérez contra Pérez! ¡Eh, perros! ¡Órale, órale, Pérez! Hace 12 años y nunca lo volví a ver, güey. Vamos, 10-4. 10-4 el marcador. 10-4 es correcto. Igual, valen dos puntos esto. Venga. Venga, venga, Ricardo, cágala. ¡Ah, cabrón! Ricardo Pérez contra ese Pérez. ¡Algo, perro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! 12-4, 12-4. Venga, Manu. Voy yo. Viste de a todos los países, pero qué pedo con los olímpicos. ¡Ándale, qué pendejos! Sí. La verdad, sí. No tengo medallas. Ya te lo estoy preguntando que qué son los olímpicos. Hola, amiga, ¿con quién vienes? Vengo con Daniel Sosa. ¡Ahí está el hueso! ¡Ay, yo quiero un aumento! Pues en video si no hubo pedo, ¿eh? Infidelidad de Daniel Sosa Y no entiende Entiende Daniel Sosa, debes de guardar celibato Tres años después de tu novia No, juegues celibato Sí, no, no puedes tener novia Que nos esté viendo Cuando cortas, no puedes tener novia Durante cinco años Novia Trae el espíritu de Mohamed Germán Naranjo Miguel Rivera Los dos vimos separadistas, ¿no? 12-4 y dice ¡12-6! ¡A huevo! Se puso nervioso Porque no está su ruca Te pedimos una disculpa Por Pérez, así es No, se me lo ocupe ¡No, está chiviada! ¿Estás chiviada? No, para nada ¡Eso! ¡Ah, no es cierto! ¡Ay, Dios! Manu, si lo haces yo te invito a los tacos de canasta De huevotes De michote De michote ¿Hasta con propina y todo? ¡Huevos de canasta! Suaves, suaves Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡14! ¡14! ¡Es que su papá es verga, güey! ¿Te falta uno, Daniel? Vamos a poner los dos y ocho Vamos a darse me mención en Instagram ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡Mira! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Estoy menciónado! ¡No! Imagínate que hay un güey parado al lado del poste Ya sabemos que esta parte del programa no va a salir Así piensa Así, pero así Pero a la... ¡Sí! 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 ¡El Lamao! ¡No! 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 ¡Cacheteada! ¡imiento de Jeff! ¡cacheteada! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Amame! Cada que sentimos que nos adelantamos tantito, llega un gol después, ¡eh! ¡No cambia nada, pendejo! 16, 8 Sigue, también valor 2 puntos El tiro al ángulo giratorio de las llamas del infierno del purgatorio, amén Ese sí es mi fuerte Sería yo que 3 Vale 3 Venga, vale 3 Vale 3 Vale 3 Vale 3 Vale 3, güey, ya Ya lo estoy siguiendo, güey, ya no mames, tu jefe no era así, güey Oye, ¿cuánto tiempo tiene Johnny Depp trabajando con ustedes, carnal? ¿No lo ha visto? No señales, esa es mala habitación, esa es mala habitación ¿Ustedes son? No, cada uno son ustedes Mau metió uno y entonces volvió 14, 10 y luego tú metiste otro 16, 10 Así, güey, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes ¿Pero todos tirantes? ¡Pérez! ¡Piquenle el culo para que se suelte! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! Así le pico el culo Es que aparte... es que aparte viene su culito, güey Le agarró las dos nalgas con una mano, güey Este güey. Te recuerdo, ¿verdad? ¿Quién va a contar? 157, venga mi Danny Boy. Daniel, este vale 3 puntos. No mames, no mames. Casi 3 kilos de verga, güey. Le salió 3 kilos de verga. ¿Todo bien, Pérez? Uy. No mames. Oribe nos dejó una escuela muy cabrona. Oribe nos puso el conocimiento. Fíjate lo legendario que fue que yo le dije a Mau cómo hacerlo y lo logró. Así de cabrón, el conocimiento. Esa cámara que viene hasta allá. Oribe, nunca seas candidato a algo, Oribe. ¿Quién me acaba de mandar mensajes? Oribe. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Con todo el micrófono? ¿Quién va? Yo así no lo quiero, eh. Venga, Mau. Venga, Mau. Venga, Mau. Que salga esa reta cuapeña. A ver si muy estapalapa. ¡Oh! Casi. Es que está impresionante. ¿Quién va a ser una pierna o una verga? ¿Quién entró? ¿Quién entró? No fue, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Es que triste, güey. Esta es una batalla de peso. Peso completo, peso dividido, batalla de peso. Entre los dos hay 200 kilos de sabrosura y 100 años de prisión. ¡Qué pedo, carnal! ¡Ah! ¡Suma! ¡Suma puntos! Sí, 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 sí. ¡Ey! ¡Oye! ¡Ah! ¡Venga, tú! ¡Cóbralo, cóbralo! ¡Eh! Con mucha visión y chanfle. ¡Ahí está! Dice el drug dealer del estadio. Casi la mete. Ok, muchachos. Pero este es el, déjenme decirles, este es el penúltimo. ¡Ah! Hay otro. Hay otro que aquí, sí. No, escuchen esto. Porque aquí, lo que se trata es que nos divertamos, ¿no? Ahí viene quien va a ganar. Quien llegue a 30 puntos. ¿Y cómo se define eso? ¡En el FUTENIS DE LA MUERTE! Vamos a narrar con Jerry. ¿Cómo está, Jerry? ¡Nárrale, güey! ¿Qué oña? ¿Quién crees que gane? Ay, pibito, pibito está haciendo... Está haciendo mucho... Los está espantando. Es que es el chiste. Este error psicológico, siento. Ese es el chiste, ese es el chiste. Los está checando. El chiste es que... Cada vez habla mascarito. ¡Sácalos de pedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Punto para Pérez! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Cállate es loca! ¡Ahí hay compañerismo! ¡Sí! ¡Ahí hay compañerismo! ¡Sí! ¡Y mira, están bien nerviosos, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sabes que tus chavos, güey! ¡Ves, el eslobo! ¡Ya sé! ¡Se pusieron nerviosos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuera! 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 Del equipo de acá, ¿quién crees que es el gallo? De tu equipo. Eh, el gallo. Eh, yo. Me dicen pollo. ¡No! ¡Pero! O sea, sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Jerry. Nuevo juego se están rotando y sigue todo igual. Pero sigue igual. No cambia la alineación, Jerry. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí viene, Daniel. Daniel está jugando por el equipo. Daniel. ¡No! Es que la verdad yo sí soy muy malo ahí, güey. No sirvo de nada. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! Pues estoy jugando, güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Casi, casi, casi. ¡Ahí está! ¡3, 13! ¡3, 13! Ya se está recuperando acá la cámara del día, ahí ya. Sí, pero porque ya pusieron a Daniel en frente. Sí, a mí, a mí, a mí. O sea. Ahí vemos a un Alex Mostito ocupado. Vemos a un Alex Mostito ocupado. Se le está cayendo el pelo de la preocupación. Sí, sí, sí. Creo que a todos se les está cayendo, pero a todos se les está cayendo, pero unos ya se pusieron. Ahí está. Míralos, míralos, míralos. Ya votó. Jerry, esto está emocionante. Están apostando todo a Daniel. Están apostando todo por Daniel. ¡Bien, es lobo! ¡Eso es lobo! ¡Es lobo! Es que no hay reglas. No, es que de verdad, si no hay reglas aquí no se puede. Ahí está. Ahí está. Es una pérdida horrible para el equipo. Sí. Mira. Gran trabajo en el equipo. Sí, sí, sí. ¡Se fue! Lo bueno es que se están divirtiendo. Sí, es lo bueno. Mira, el Pérez es bien feliz, es lobo. Traen el mismo look más o menos, solo que uno moreno, otro blanco. Ahí dejó un pelo Ricardo. ¡Fuera! Sí. ¡Se van! Falta uno. Falta uno. Ahí está ya. Ahí está. Sacan ellos, sacan ellos. Sí. Ahí está ya, ahí está, mira. No, se fue, se fue. Fuera, fuera. Ahí está, no, no, no. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto se está viviendo! ¡No se están dejando! ¡Ay, Alex, por Dios! Salió, salió, salió. Que prácticamente ya les estamos dando como tiros de... Tiempo extra, tiempo extra. Sí, tiempos de... Mira, uno viene aquí a divertir. Sí, eso es lo importante, mi Jerry. ¡Uy! ¡Uy! ¡No se... Pues mira, dice, 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 esta es una improvisación para los stand-uperos. Aunque yo nací en el guero, también soy ñero. Muchísimas gracias a toda la gente. ¡Ay! ¡Se fueron! Estos güeyes, de verdad, todavía que les estamos dando chance. ¿Adivinen qué, muchachos? ¿Qué? ¡Tenemos comida gratis! ¡Vámonos a Lancus! ¡Vámonos a Lancus! ¡Vámonos a Lancus! Sí, porque están contratando. Mira. ¡Lovatsky! Gracias por perder con nosotros. Tus últimas impresiones, Daniel Sosa. Está padre, es decir, es una sanidad y la verdad, darles chance para nosotros siempre es una oportunidad muy buena. Veanme por ahí en Netflix y YouTube. Ahí está. Ricardo Pérez. ¿Qué pasa? Tus últimas impresiones. Próximamente vamos a estar en Hermosillo. Y las que nos va a costar trabajo vender. Madrid, Barcelona, Londres, por ahí también. Sri Lanka en la casa presidencial. Medellín, Bogotá y Cali, y Cali, y Cali, y Cali, por favor. Y nada, muchas gracias por invitarnos a hacer el ridículo como siempre. Abrazos a todos. Mauricio Nieto. Gracias por la invitación. Yo sé que fui el elemento más fuerte de este equipo, pero siempre es un placer, un honor. Ya vine a drogar, me sale más caro, güey, venir a grabar contigo, que no. Gracias, Mau. Gracias por la invitación, manda. Bueno, Pérez. Este, contento de coincidir a... Jake. ¿Qué pedo? Muchas gracias por estar aquí. Yo, a mí mismo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, es que soy sabroso. ¡Marras! No, este, muchas gracias. Jake, a que más de todos lados. Mi canal y que parió. Y ahí vamos a estar en Narnia, en donde más Mordor, Springfield. Y voy a tener el show con Manu Negrete. ¡Maru! ¡Un aplauso a Maru! Gracias. Estrenando. Mi nuevo... No, no, no. Mi nuevo show se llama Estoy Pendejo, pero no pedo. Lo pueden ver ahí perfectamente. Y si es verdad, ¿eh? Si es verdad, si es verdad, lo pueden ver ahí en Netflix y en... ¿Dónde él va a salir? En HBO Plus. Y en Prime Video. Pendejo, carnal. Instagram. Aquí. Muchas gracias por invitarme a Alex. ¡Muchas gracias por invitarme a Alex! Muy bien, muchachos. ¡El castigo de la muerte! ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡Oh, hijo! ¡Aleí! ¡Que distapa la pavanda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cheque! Gracias por ver el video.